Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, ¿por qué no?, más provechosa profesionalmente esta fase de cambios post-pandemia del coronavirus. Hoy te voy a hablar de riesgos psicosociales, sobre todo de uno, el principal, el estrés. ¿Por qué? Porque tal vez lo sepas, tal vez seas consciente de ello, pero si no, te lo voy a decir. El estrés laboral va a ser la gran nueva pandemia después del coronavirus o entre oleada y oleada, entre brote y brote del coronavirus. ¿Por qué lo va a ser? Porque nos vamos a encontrar con situaciones en las que las personas, al haber estado dos meses, tres meses, esmerando las medidas en casa para garantizar su propia vida, por así decirlo, su propia seguridad, se van a encontrar en el trabajo, pues, haciendo también lo mismo, no va a ser menos, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que todo esto les va a llevar, en general, a vivir con el sistema de alerta activo todas las horas de trabajo, ¿bien? Esto sucede también a aquellas personas que viven, digamos, en lugares donde está la guerra, ¿no? Donde hay guerras, que saben que su vida está en peligro, puede estar en peligro en cualquier momento, y su mecanismo biológico de supervivencia, digamos, está al máximo nivel de alerta. Eso significa un desgaste nervioso importantísimo. Significa, por así decirlo, rebajar el umbral de punto de no retorno para poner en marcha mecanismos de defensa a la primera en la que sientes que se está mermando tu seguridad, ¿no? Puede estar en riesgo tu vida. Claro, ya lo hemos bajado, este listón, lo hemos bajado en el sentido de que hemos elevado el listón de seguridad, por tanto, nuestro nivel de aguante, ¿no?, a situaciones que no sean seguras es menor, y lo habrás visto, muchas personas que se quejan en las calles, en los supermercados, en las redes sociales, de lo que hacen, lo que no hacen las personas. Eso significa estar constantemente atento alrededor. La gente no va buscando a otros para culparles, no va buscando culpables de delitos simplemente porque les gusten, ¿no? No, ese comportamiento proviene de un exceso de vigilancia alrededor para preservar su propia seguridad, ¿bien? Y la consecuencia de eso es que cuando ves que algo crees que está poniendo en riesgo tu seguridad, pues salta la alarma, ¿no? Y la alarma, que, bueno, en ese caso no es una bocina, es tu propia voz que dice ahí, señores, que aquí está esta persona que está haciendo esto, este que no lleva mascarilla, este que no lleva guante, este que está contraveniendo estas normas. Entonces, claro, eso que genera, genera un ambiente generalizado, de alerta, en el que las personas a la primera pueden saltar. Ya sabemos que cuando una persona, digamos, su nivel de estrés es como si fuera una olla a presión o una olla calentándose a punto de ebullición, ¿vale? En los 88, 89 grados, sabemos que el agua hierve a los 90, 100 grados, y entonces, claro, está ahí en ese punto, y en el momento en el que sucede algo, pum, eleva la temperatura y brota, ¿no? Y hierve. Pues esto es lo que puede pasar en muchas empresas. Por tanto, se puede incrementar la conflictividad, se pueden incrementar toda una serie de circunstancias bastante desagradables, ¿no? ¿Qué tienes pensado? Tú como trabajador, o tú como empresario, o tú como responsable de una ONG o de una organización estatal, pública, regional, provincial, para gestionarte a ti mismo, a ti misma en estas situaciones, y gestionar al resto de compañeros, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, significa que básicamente todos vamos a estar muy, muy, muy en alerta, todos, de alguna manera, a nivel nervioso, esto nos va a desgastar bastante, y, bueno, eso significa que la atención baja, que los errores se multiplican, los reprocesos en la empresa también, y claro, esto es una espiral, ¿no? La espiral que luego puede llevar muchas personas al síndrome del trabajador quemado. Por no hablar de aquellas personas que no han, por así decirlo, no han parado a lo largo de este periodo, han seguido trabajando con un nivel ya de estrés muy elevado, ¿no? Y entonces, cuando esto, esas personas precisamente, cuando esto se relaje algo, es cuando sentirán, ¿no? Esa, pues, es un mecanismo de defensa, por así decirlo, y de alerta va, por así decirlo, bajando, ¿no? Y es cuando sentirán todo el cansancio y todo ese agotamiento. Se habla muchísimo de profesionales de la sanidad pública y privada que serán afectados precisamente por esto, ¿no? Han estado trabajando muchísimo, no han tenido tiempo de elaborar, de procesar mentalmente todas las situaciones de riesgo, y en el momento en el que puedan parar, es cuando, pues, sentirán ese cansancio, sentirán ese agotamiento, y cuando, pues, posiblemente vayan incrementándose las bajas laborales o elevándose la conflictividad. Hay que considerar que esto, bueno, este agotamiento, precisamente, en los profesionales de la sanidad, es lo que les ha llevado, ese mecanismo de estrés elevado a la máxima potencia, por así decirlo, les ha llevado a cometer muchísimos errores, no porque sea malo, ¿no? Sino porque han tenido que convivir con una situación que les desbordaba, ¿no? Estaba por encima de la capacidad humana. Hay que pensar, por ejemplo, entre el colectivo de sanitarios, que en Japón, en Corea, en China, cada cuatro horas los equipos de profesionales descansaban y se iban a dormir, precisamente, para que su mecanismo de alerta volviera a su punto neutro y no estuviera siempre al máximo, ¿no? Aquí en España sabemos que esto no ha ocurrido. Sabemos también por qué en España tenemos la mayor tasa mundial, prácticamente, de profesionales de la sanidad pública infectados. Errores, pierdes atención, pierde tu capacidad, por así decirlo, de precisión. Y, bueno, al final, los procedimientos te cuesta seguirlos, etcétera, ¿no? Bueno, esto puede ser que pase también en las personas que se vayan a incorporar ahora. Por tanto, cuidado. Sí, extremar las precauciones, pero también poner en práctica mecanismos, atención psicológica, mecanismos y políticas de hábitos saludables dentro de la empresa para prevenir todo esto. En otro vídeo te hablaré de qué tipo de mecanismo, qué tipo de políticas puede poner en práctica. Y, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que en donde tú trabajas esto ya está sucediendo? ¿Ha sucedido? ¿Dejará de suceder? ¿Sucederá? Con la vuelta de todas aquellas personas afectadas por los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, me gustaría que lo comentaras aquí, en la caja de comentarios de abajo. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas porque van a salir más vídeos que tratan este tema y, por supuesto, que no te pierdas aquel donde voy a dar todos los consejos sobre qué hacer para prevenir y también paliar todos esos efectos negativos, efectos contraproducentes del estrés laboral post-COVID. Bien, con esto es todo. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Aquí vamos! ¡Hasta luego!